Otro carete no, coño se llevo el bichero, que voy a hacer, me zumbó el agua, estoy filmando, tú has visto alguna vez algo con un bichero pegado, me dice haz algo, voltea para acá, el carite no, con su bichero pegado, si fuera el guarito lo tuviera formando rol vp.